Se jugó la quinta fecha del torneo intermedio de fútbol de primera división organizado por la Liga Trenquilauquense y Ferro aprovechó el traspié de Argentino para saltar a la punta. El decano empató como local ante Atlético Pellegrini uno a uno con tantos de Gastón Sotosanto para Argentino y Federico González Paz para Atlético Pellegrini. El gol del decano fue a los 30 minutos del primer tiempo de tiro de esquina olímpico. Entre las incidencias fueron expulsados por agresión mutua Luis Nicolás Ibáñez y Matías Libertini, uno de cada bando. Por su parte, Ferro, el nuevo puntero, derrotó como visitante a Huracán por 3 a 1. Los de Pellegrini arrancaron ganando el partido con gol de Bruno Bucciati a los 22 minutos del primer tiempo, pero Ferro lo empató en los 45 minutos y lo dio vuelta en el complemento, los tantos del verde Agustín Ramos y dos de Ángel Ustarrós. El resto de la fecha, el canario derrotó al indio en el partido de la fecha, Monumental 5 ante Atlético Trenquelau, que en la lista de goleadores Fernán Echeverry, Damián Rostaño, dos de Ezequiel Rodríguez y Damián Baseli para el canario. Los cuatro en la red del indio fueron anotados por Carlos Rey, Facundo Falsiglia, Martín Pérez y Alexis Villarreal. En cancha de las huasquitas, el colono no pudo con Giat de Beruti y cayó 3 a 2. El local inició ganando a los 24 del primer tiempo con gol de Rodrigo Lazala. También marcó para las huasquitas Leandro Amoroso cuando expiraba el partido. Los goles del fabriquero fueron anotados por Luciano Barrientos y Ezequiel Araujo en dos oportunidades. Uno de cabeza, además Daniel Després, el arquero de Giat, le desvió un penal a Mariano Varela. Por su parte, Barrio Alegre venció 2 a 0 a Sarmiento. Los tantos, Hernán Lamas y Facundo Suárez, quien convirtió de tiro libre y en el festejo se lesionó. A causa de esa lesión no pudo seguir y fue reemplazado por Lucas Vesga. Además, Daniel Martínez, de Barrio Alegre, vio la roja directa. Con estos resultados, así quedó la tabla de posiciones. Ferro líder, solitario con 12 unidades, argentino, el escolta con 11 puntos, siguen Giat y Las Guasquitas con 9, Atlético Pellegrini 7, Monumental Huracán Barrio Alegre 5, Sarmiento 3, Atlético Trenquelauken 2. La próxima fecha, la sexta del intermedio, tiene estos encuentros. Monumental versus Barrio Alegre a Atlético Pellegrini ante Sarmiento, Giat de Beruti versus Argentino. Ferrocarril Oeste ante Las Guasquitas, Atlético Trenquelauken versus Huracán de Pellegrini.